¿Qué es la radiografía de la izquierda? Es una parte de lo que ella decía, rodeada de mujeres, jóvenes, que el recambio generacional, que es un concepto que viene añadido a todo lo que escucho respecto a territorio, comunidad y recambio, como si fuese una sola cosa, propone saber quiénes encarnarían el recambio, ya no por la edad, sino por la concepción de la política. La política como un factor de trascendencia. No estoy hablando de la dirigencia, estoy hablando del ejercicio de la política, que es lo que puede seducir a un vecino o una vecina que tiene que ir a votar en septiembre en una elección que se llama de medio término, que se eligen concejales, hombres y mujeres, consejeros escolares también, y por supuesto diputados nacionales y senadores provinciales. El caso en cuestión, en este pequeño inicio de la charla que voy a tener con Florencia Sef, no estar apuntado a la historia del apellido, que podemos abordarlo, sino en reconocer en Florencia quién es. No la sobrina de, ni la hija de, por una cuestión de respeto, que es lo que se propone a veces cuando se habla de pluralidad y diversidad. Sí, es Florencia Sef, tiene un apellido histórico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te empuje en este momento a ser casi protagonista o protagonista de una campaña interna, mirando no solamente una elección general, sino como me dijo Julián Signa días atrás, nosotros vamos por el poder, a ambicionarlo? Bueno, primero gracias por estos minutos. Gracias Rubén. ¿Qué es lo que te empuja a ser Florencia concejal? Bien, parto de una premisa bastante simple, que es que nací en Moreno, vivo en Moreno y planeo seguir viviendo en Moreno. Tengo un objetivo personal de vivir en Paso del Rey a largo plazo, entonces me involucro por eso. Quiero estar para los morenenses, soy parte de la comunidad, me duele lo mismo que le duele al resto de las personas y esto no es un cliché, no es una frase armada, no es un chamullo, perdón la expresión. No, por favor. Quiero realmente poder representar a gran parte de la sociedad de Moreno que me expresa que no encuentra una representación en la dirigencia actual. Cuando hablaba de recambio generacional hacía la necesaria aclaración, que no es una cuestión de edad, que de hecho sí hay un tiempo biológico que tiene una persona, sino de concepción de la política. ¿Cómo se renueva la oposición? Comprendiendo la experiencia, las conducciones, pero teniendo un diálogo mucho más cercano, insisto, no es solamente la oposición, es la búsqueda de poder ejecutivo, que es lo que vienen peleando durante mucho tiempo algunos y no llegaron. Sí, totalmente, y lo que decís es muy importante porque lo pide la gente, más allá del discurso, del exponer ideas cuando se habla con un vecino, la gente pide gestión, pide que le solucionen los problemas. Entonces, para poder realmente llevar a cabo una transformación real, que es lo que exige la sociedad, tenés que estar en la gestión y eso es fundamental en la construcción del poder, ese es el objetivo. En cuanto al recambio generacional, te pongo un poco en marco de cómo fue mi experiencia, yo sigo trabajando en lo privado, pero particularmente en el 2015, obviamente gana Mauricio Macri, gana Cambiemos, y se abre en lo personal una posibilidad de participación en política que anteriormente no me sucedía. ¿No la buscaste? ¿No la encontraste? ¿O no te la dieron? No, no, no la encontraba dentro de un marco que yo consideraba, sentía que quizás la libertad de expresión hacia los que disentíamos con el kirchnerismo estaba un poco vetada, estaba un poco cerrada. Voy a ser muy gráfica, se sintió como un respiro, como una apertura a la libertad, a decir, bueno, ahora hay lugar para otras ideas. Eso es lo que yo sentí en su momento. Yo estaba a punto de recibirme, luego me recibí y empecé a acercarme más a Moreno, yo trabajaba en Capital, estudiaba en Capital, y más allá de que siempre viví en Moreno, volví al origen, a volver a relacionarme con mis amistades y a recorrer Moreno en su totalidad. Y así fue que me sumé para también formar ideas propias sobre lo local, porque más allá de ideologías en lo nacional, en lo provincial, en políticas públicas generales, también es importante tener nociones sobre lo que se debe hacer en lo local. ¿Y qué se tiene que hacer en lo local desde un Consejo Deliberante? Bien, en principio creo que más allá de que un concejal ejerce un control sobre los actos de gobierno del municipio, es decir, en momentos fundamentales como puede ser el tratado del presupuesto, en la rendición de cuentas posterior y determinadas situaciones que son troncales dentro del año, también ante situaciones quizás de inacción o de falta de presencia en determinadas zonas de Moreno, que es muy amplio, muy grande, poder plantear, poder ser esa herramienta para que la voz de la gente llegue al Consejo a través de un proyecto, a través de un planteo. Y más allá de la labor legislativa puntualmente, también poder representarlo ante un medio, ante las propias redes sociales, el poder llevar un mensaje. ¿Te pesa el apellido ASEF? Para nada, todo lo contrario, sí, me fortalece. Explícamelo, ¿qué es lo que te fortalece? A mí me sucede, primero, obviamente que es un orgullo personal por la labor que ha llevado a cabo mi abuelo, que fue intendente, es muy agradable, muy lindo y muy reconfortante cuando uno camina, habla con personas que uno no conoce, uno dice vecinos, pero me refiero a que no están dentro de tu círculo de amistad, que vas y convocás a una reunión y te sentás a charlar con personas que no conoces, que te transmitan fuerza, admiración, orgullo, cariño, amor, hacia lo que hizo una persona hace muchísimos años, que fue mi abuelo. Y que eso perdure me parece muy importante. A mí, cuando hago esta pregunta, yo no renego mi apellido, nadie lo hace, por supuesto, tiene que ver más con lo político. Es el último intendente, antes de que llegase el largo periodo del peronismo en Moreno, es decir, en 1991-1995 estuvo Julio Azef. Y luego ha sido una variación dentro de la misma corriente de lo que es el peronismo y una búsqueda por parte de Aníbal Azef y de Claudia Azef de conquistar el poder municipal. Siempre se dijo que Moreno es peronista y sin una pata peronista es casi imposible. Quiero escuchar tu opinión sobre eso. Me parece que es momento de dejar posturas cerradas, que pueden ser tildadas de intransigentes, es momento del diálogo, del consenso. Y obviamente que Moreno tiene una identificación peronista en su mayoría, aparte es una cuestión hasta popular, cultural, sucede, más allá de lo electoral. Entonces hay que reconocerlo, aceptarlo, respetarlo y dar las peleas o el debate desde el respeto hacia esa identidad y sumar en lo que se pueda desde este lado. Amplitud sería. Amplitud, consenso, diálogo, estar abierto. Me decías que estuviste en Capital Federal y volviste. Nunca viví en Capital. No, 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 pero estabas allá y cuando decidiste ya meterte en la arena política es pisar el terreno de otra manera, es decir, los pies más fuertes de nuestra tierra. Bueno, bueno, ¿qué es Moreno hoy para Florencia Sef? Moreno es un cuadro triste, un cuadro que duele. A medida que uno va avanzando va encontrando que no sabe nada. Cuando crees que llegaste a conocer todas las aristas de la problemática, volvés a encontrar que hay más. Entonces a veces uno siente frustración, siente angustia, pero también de esa frustración y esa angustia es donde uno debe sacar la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo se seduce una parte de la población, no del electorado, con la política? Si hay un desencanto a partir de los resultados que la propia dirigencia ha dejado como marca constitutiva de la exclusión, que vuelvan a creer en alguien que dice yo te voy a solucionar. Yo a veces siempre apunto a creer que el dirigente puede convocar, no va a resolver, sino tiene que abrir la posibilidad para que la comunidad, en serio, se establezca como un actor protagónico. No de espera, no es una cuestión pasiva, sino activa. Y entonces... Bien, es muy importante lo que decís, justamente es, yo al menos desde mi lugar como precandidata concejal, no voy a decirle a las personas que les voy a solucionar. Eso es clave, romper un poco con esto de que el político siempre promete el oro y el moro. Eso es lo que la gente necesita y quiere y exige. Que ser escuchada, cuando digo escuchar, es escuchar en serio, tomarse el tiempo, que no sea solamente para una foto, las redes sociales son necesarias, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, pero también se hace infinidad de cosas que no se muestran. Y es esto de poder dialogar con la gente y que te cuente lo que siente. Lo que no se muestra en las redes, porque las redes es algo, yo digo, efímero. Si no está un dirigente es como si no existiese. Para mí es una cuestión muy superficial, pero que se usa, se consume. Lo que quisiera saber es cuando vos te encontrás con el vecino o la vecina, aquello que no se ve en las redes, lo que no vas a ver en las redes, ¿qué es? ¿Qué es ese momento? Esa capacidad de escucha, pero también que ese vecino quiere escucharte a vos. Por supuesto. Si no, no hay comunicación, no hay puesta en común de nada. Bien, eso es importante. Por eso es que no nos podemos quedar solo en la escucha. Después, esa escucha tiene que traducirse en una acción. Lo que nosotros le podemos resolver, desde una petición, desde un llamado, desde información que es pública y que muchas veces la gente no tiene acceso, desde un asesoramiento. Yo tengo una profesión. ¿Sos abogada? Sí, soy abogada. Desde mi profesión intento brindar un acompañamiento dentro de un asesoramiento. Sí, sí. Eso también es importante. Y esa es la pata que quizás no se muestra. Aparte, es una cuestión a veces hasta de química con la gente, que le generes confianza, que encuentren coherencia en lo que le decís. Entonces, es fundamental lo que decís. No solamente escuchar, sino también tener algo que decir. Me dijo hace poco en una entrevista que le hice a una joven concejala, Josefina Díaz Ciarlo, dice, nosotros, como somos su partido, vinimos al Consejo para ser concejales. Y es una definición muy básica, pero interpela a muchos que llegan al Consejo Deliberante y nunca se sabe qué hacen. Bien. Nunca comentan, nunca informan, nunca hablan. ¿Cómo te imaginas vos siendo concejal, potencialmente, para que se hable de lo que vos producís, más allá de lo que haces? Pero que sí, que efectivamente, querés ser concejala para cumplir esa función. Leer la ley orgánica, interpretar la ley orgánica. Bueno, tenés tu familia que te puede ilustrar sobre el tema, pero hay que hacer del Consejo Deliberante un ámbito parlamentario de debate en serio, no de chicanas. Y eso requiere tiempo y experiencia. Sí, por supuesto. La experiencia también se hace con la labor, sobre la marcha, sobre el trabajo. Uno parte de una voluntad de trabajo que es fundamental y eso es lo que me mueve para llevar adelante esta labor. Fue una decisión también debida, dedicarse a la política y dedicarse a una función legislativa, es una decisión debida. Es una dedicación total del tiempo. Entonces, como me imagino como concejala, me imagino exponiendo todo. No me imagino callándome, me imagino hablando. Es un buen título para esta nota. Me imagino hablando, no callándome. Bueno, vamos con dos preguntas finales. La interna, son tres, tres boletas. ¿De qué manera se diferencian de las otras? Sin que sea ni basura lo que se va a plantear, ni que sea una chicana, ni que alimente a las fieras, que hay muchas del otro lado, ¿no? Como suele decirse. ¿De qué manera ustedes plantean un debate abierto con las otras propuestas, digo, la de Coppola y la de Naya, para que pueda elegir esa parte del electorado más vinculada con una pata peronista, una pata del vecinalismo, una pata del radicalismo y los desencantados de la política? ¿Cómo lo van a hacer? Bien, me parece que sería interesante poder realizar un debate que hasta el momento no lo hemos podido realizar. No estamos en comunicación con gran parte de los precandidatos de las otras listas. Al menos, digo, también es una invitación a poder dialogar. Es importante porque, más allá de la interna, pertenecemos a una misma fuerza política que, obviamente, está dividida, porque nosotros tenemos un encabezamiento que es con Facundo Manes. Entonces, eso sería una diferencia fundamental hoy en día. ¿Y Manes qué es? ¿Qué es para nosotros? Sí, claro. Para nosotros es una renovación, es una fuerza, un aire fresco. Él representa esta idea del progreso, de no contentarse, de la superación personal. Me parece que es muy interesante para este momento tan difícil dentro del país y de Moreno. Y también para los jóvenes, digo, que al fin y al cabo, él está dirigiendo su mensaje hacia la juventud y al fin y al cabo yo también podría ocupar ese lugar. ¿Y Santilli? Y Santilli, me parece que ha hecho, desde el punto de vista de su labor, ha hecho un gran trabajo y espero que lo siga haciendo. Una cosa no quita a la otra. A nosotros nos toca acompañar esta lista, la defendemos. Yo en particular creo en esta lista, creo en los candidatos, pero después la gente decidirá. Claro. Santilli es cava, es pro. Exacto. Santilli es un fenómeno disruptivo, que podemos decir, no se ubica radical. Dijo Joaquín de la Torre, la nota que hicimos ahora y antes, que ya no más paracaidistas. Bueno, para mí Santilli es eso, y hay muchos que son así. Voy a la pregunta que le hice también a Gisela Agostinero. ¿Qué pasa con Naya? Naya parece ser una persona que no es de Moreno. Bueno, su familia es de Moreno, sí, claro. Él estuvo en Moreno, como vos, trabajó en Cava. Y entonces Ritondo dice, tiene que ser él. Antes decía el realista, ya lo había dicho Ritondo, va a ser Naya el que encabece. Casi como un capricho. ¿Qué es Naya? Porque fíjate, Cópola no es un hombre grande. Está Agostinero y en la renovación está asigna a vos. Está Naya, es decir, hay algo respecto a un recambio de edades. Después veremos la política. ¿Y Naya? Bueno, creo que un poco lo dijiste. Quizás él tiene un político, un dirigente que lo seleccionó dentro de su equipo para que lleve a cabo esta posición, este trabajo en Moreno. No sé la conformación de su equipo, si fue elegido dentro de la dirigencia pro, dentro de las bases del espacio, para llevar adelante esta función de liderazgo. Eso creo que es lo que nos diferencia. Nosotros tenemos una trayectoria, una carrera, un transcurso del tiempo que ha llevado a que muchas personas nos elijan. Y en lo personal también me eligen a mí hoy en día. Bueno, la última tiene que ver con las actualizaciones. Bien. Me refiero a que en cualquier estructura política es necesario adaptar los conceptos sin perder los principios que le dieron formato, en este caso al vecinalismo. Sí. He escuchado en los últimos años que el revisionismo del pasado, siempre hacia el pasado, no construye un futuro porque ni siquiera habla del presente. Quisiera una reflexión de tu parte siendo Florencia Sef sobre esto. Bien, creo que hay que respetar el pasado, aprender del pasado, tomarlo como base, pero atender a todos los cambios fundamentales y más en esta situación que seguimos en pandemia y veremos los efectos post-pandemia para estar a la altura de la renovación incluso hasta de pensamiento que debemos tener, de pensamiento, discursiva, de acción, tenemos que ser más que nunca proactivos. ¿Ganan? Yo creo que sí, pero la gente lo decidirá, que es fundamental. Está bien, pero ustedes están haciendo una campaña y están testeando, ¿no? Sí. Y hacen encuestas, todas esas cosas. Y están midiendo bien. Yo creo que hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo. ¿No te animás a dar un resultado? No, no, por supuesto. Hay que respetar a la gente. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto conocerte. Voy a decir esto delante de Florencia, ¿no? Pues se dice, es Florencia Sef la sobrina de... No, es Florencia Sef. Sí, es sobrina de Aníbal y de Claudia, ¿sí? Ahora, aquellos que a veces cuestionan, y me puedo incorporar en esa línea y no ser obtuso, pero que se incorporan en la familia, ¿sí hay algo que cambió en Moreno particularmente en los últimos años? Es que son estructurales familiares. Si está Mariel Fernández, por ejemplo, y está su hermano, y está su cuñada, y sigo, si quieren. O está, un ejemplo, estuvo Alberto Frais con Martín Frais en el consejo, es decir, padre-hijo. Bueno, esto en los años 90, lo recuerdo hoy cuando era presidente Mendieta, que ayer, imaginando la nota con Florencia Sef, quería recordar una situación para que entendamos qué es lo que pasó. Ni siquiera lo estoy descalificando, estoy calificándolo. Estaba Jorge Mendieta como presidente y su hijo, ni siquiera estaba nombrado, estaba por ahí dando vueltas. Bueno, hubo un cuestionamiento de por qué el hijo de Jorge estaba allí, entonces el presidente dijo, bueno, no trabaja más, ni siquiera como asesor. Eso que cuento, que llevó un debate político sobre por qué se favorecía a alguien de vínculo directo, se olvidó, se barrió. Hoy las estructuras son familiares. Ahora, Florencia Sef está diciendo que hay que contextualizar, mejor, que hay que actualizar, que no es una cuestión de edad, sino tiene que ver con el pensamiento. No renega del peronismo, dice que es una cuestión cultural la de Moreno, y hacia allí tienen que ir a buscar, no solamente en el peronismo, sino los desencantados de la política, que la opción A, el oficialismo histórico, que desde el año 1995 gobierna Moreno, está en esta renovación que tiene conducciones claras. Si Joaquín de la Torre es una conducción, Aníbal y Claudia Sef son la conducción. Después del radicalismo hay una disputa ahí entre quién conduce y cómo conduce, pero sobre todo me parece que la opción que trae Florencia es, una marca constitutiva del vecinalismo es del acefismo. Sí estuvo con el PRO, estuvo con López Murphy, estuvo con Caballo, es cierto, pero es la marca del vecinalismo que tienen, dice algunos, un techo. El techo que no le permitió llegar a una intendencia después del año 1991 de don Julio Sef. Tal vez esto que estoy señalando respecto a las familiaridades, a lo que es la política, a lo que es la concepción de la misma, nos lleve a ver en el corto plazo si los nuevos y nuevas jóvenes de edad han comprendido el ejercicio que la sociedad está pidiendo desde hace tiempo. Sean mejores, sean más claros, sean más directos, no nos mientan, no prometan, hagan. Y ellos quieren hacer juntos, porque con manes sienten que pueden dar un paso. La interna está abierta, veremos si al final, no es que exista unidad, sino que exista comprensión de lo que se llama programa o planificación de un programa. Si esto es así, será mucho más entretenido para mí hacer notas después de las elecciones y saber si lo que dijeron antes se compone no solamente de un papel, sino de una acción que lleve, en primera instancia, que en el Consejo Deliberante los temas se debatan. Pero antes de ello, tienen que aprender el tema y luego debatir. Florencia Sef es ella. Tiene familia, por supuesto, pero hoy ha dicho en este programa, en este ensayo que estamos haciendo aquí, que vino a Moreno a quedarse, estaba estudiado en Capital, pero iba a quedarse y a embarrarse un poco, ¿no? Porque del barro se hacen las mejores cosas, dicen algunos artesanos, y en política eso nunca falta. Lo puede ver en Canal 6, por supuesto, y lo leen de Salambra. ¡Gracias!